¡Vamos! ¡Es el momento! ¡Súbelo! Es manía, ya manía, ya bailando Pero baila como nunca te salió ¡En marcha! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Estoy Lato, Z! We got to move, and heal the the faster The mandate a unbelief Let the fire burns The game is doing Ready to distress It is the reason Of the centrifugal death ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!